Corazón valiente, que no tenga lo que siente. Pa, ¿nos vas a matar? No te acerques, Ángela. Yo sé que no nos vas a disparar. Que no te acerques, Ángela. No eres capaz de dispararnos. No eres inmortal, Arroyo. Un día de estos te voy a dar un balazo en la cabeza. Es cierto que Perla y yo tuvimos algo hace muchos años en México. Y luego nos volvimos a encontrar aquí, en Los Ángeles. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que tú seas el padre de Samantha? ¿Y que ella haya tenido un hijo con su hermano? Qué horror, ¿verdad? Hija, ¿qué haces con el señor Arroyo? ¿Qué pasó? No pasó nada, mamá. Gracias. Ya vete a dormir a la casa. ¿Cómo está Violetita? Ay, duerme demasiado. El doctor dijo que mañana van a estar los resultados de los análisis. Y si todo está bien, le van a dar el acta. ¿Estás bien, Ángela? Estoy como puedo estar, mamá. Gracias. Gracias. Tú también deberías irte. No te voy a dejar sola. Luis puede venir. Me sé cuidar. No vuelvas a hacer algo así sin consultarme, por favor. Lo que no entiendo es quién te dio la información. Alguien que nos quiere mucho. O nos odia mucho. No. 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 Mira cómo estás, Sam Ya no quedan ni restos de la mujer Dura y fuerte que eres Te ves patética Quebrada Pareces una mujer Partida por la mitad Quebrada por la mitad Sí Sí Tenemos que estar juntos Que Willy me perdone Pero yo no tengo fuerza Ni ganas de seguir en este mundo Espérame Hijo Yo voy a encontrarte a ti Y a Miquel Mi ángel de la cuarta Venía a ver a Emma Pero creo que llego en mal momento Gabriel, ¿qué haces aquí? Le pedí a Nelly que me dejara pasar Quería darte una sorpresa Pero la sorpresa me la estoy llevando yo Anoche llegué de viaje Y me enteré lo de tu amiga Digo, Emma, no pensé encontrarte así Es que Pablo y yo somos novios ¿Dónde está mi mamá? Ah Fue a buscar unos papeles Porque hoy ya te dan de alta Violetita ¿Me puedo sentar? Me gustaría hablar contigo Mira Tu mamá te ama con todo su corazón Y siento que está siendo muy injusta con ella Mira Yo sé cuando mi mamá hace cosas buenas Y cuando hace cosas malas Y lo que le hizo a mi papá Fue muy malo Mira, hay situaciones de nosotros Sí, sí, sí Ya sé Soy muy pequeña para entender Pero no soy tonta Eso sí que no Lo que le hizo mi mamá a mi papá Fue muy feo Lo dejó plantado en el altar Mira, en lugar de aferrarte De ese recuerdo feo ¿Por qué no tratas de aferrarte A lo mejor de tu mamá? A lo cariñosa A lo amorosa Y dulce que es contigo Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor Ya tengo los papeles del alta Puedes volver a casa Muchas gracias Y tú, mi amorcito hermoso Prométeme que vas a comer ¿Sí? Prométemelo Mi amorcito, vamos Vas a hacer un esfuerzo Y yo te voy a hacer la pastita esa Que tanto te gusta Adelante Buenos días No tengo buenas noticias para ustedes Tengo orden de llevarme a la niña A un instituto Hasta que esta situación se arregle ¡Sami! 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 Gracias.